Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí en Mario Kart Tour y hoy señores y señores, hoy os vengo a traer pues lo que ya viene siendo costumbre desde hace unas temporadas, os vengo a traer el más 50.000 en la Copa Clasificatoria de la Liga, me tenéis que perdonar pero es un más 49.921, una verdadera pena que no pueda poner ahí el 50.000 pero oye, tenemos tres circuitos, uno de ellos ya lo sabíamos la isla de chocolate maldita que va a salir en todas las copas del mundo mundial, tenemos el circuito Yoshi R que es un circuito donde cuesta lo suyo sacar ese como perfecto y tenemos la mansión de Luigi X que si tenemos buenos niveles nos podemos hinchar, lo dicho, este vídeo lo estaréis viendo el sábado, ayer subí el vídeo donde os explicaba que debéis comprar en la tienda si en esta temporada conocemos ya las dos copas clasificatorias y lo dicho, no sé si habremos llegado cuando estoy grabando este vídeo, estamos en 4.998 suscriptores pero si estamos ya a los 5.000, un besazo, muchísimas gracias a todos y a todas y a pensar en algún especial y nada chicos, 3, 2, 1 y empezamos vamos a empezar como no por el principio, isla de chocolate donde veis que tenemos a Pauline, tenemos que usar a ese tubi turbo que es de rango 2 y tenemos también el ala plátano, creo que los tres elementos se pueden encontrar en tienda ahora mismo ya con los nuevos añadidos y vamos a ver que recorrido sigo porque tiene lo suyo veis que ahí para conservar el derrape, o sea el combo perfecto, perdón, tenemos que soltar un mini turbo azul yo ahí he utilizado el cupón de objetos nada más empezar la carrera pero puedes llegar fácilmente ahí con esa ala nivel 3 puedes llegar y conseguir el combo perfecto sin utilizar el cupón ahí veis que en la segunda caja nos toca ese furor de monedas veis que ahí se nos va un poquito el coche pero logramos enderezarlo y recuperar la primera posición justo antes de la meta que eso nos viene bien y veis lo que os digo, ahí suelto el mini turbo azul y rápidamente suelto otro por si acaso pero si lo haces bien puedes llegar incluso a coger las monedas veis que ahí pues hay varios champiñones que casualmente desaparecen cuando los iba a coger y nada, sencillamente cargamos el mini turbo, intentamos guiarnos por las moneditas y sobre todo en esta curva del final nos cerramos un poquito porque ya sabéis que los bots utilizan los atajos que da gusto, hay que anticiparse a ellos ahí veis que conseguimos esos 13.935 puntazos con combo perfecto que yo creo que está bastante bien por supuesto tenemos margen, nos pueden tocar dos furores, podemos sacar muchísimas cosas pero oye, de momento mejoramos puntuación y vamos ahora con circuito Yoshi R porque este cuesta más vamos a cogernos a Mario al 4, vamos a cogernos a ese alerón chifrado bandera al 3 y el ala de caparazón verde también al 4, esta ala pues ha estado presente en varias temporadas en la temporada jungla creo que estaba también en la copa y lo dicho, vamos a empezar la carrera, veis que salimos séptimos es un buen momento para utilizar el cupón de objetos ya lo sabéis, es una técnica que os he comentado varias veces ahí pues no tenemos suerte, no nos toca ningún furor pero oye, logramos como mínimo sacar algo de bueno que es ponernos en la primera posición ahí veis que cargo el miniturbo, cargamos uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha y pasamos por la parte de fuera más que nada para seguir con el combo veis que ahí suelto el miniturbo azul en el aire y rápidamente cargo otro para meternos en ese salto ahí no lo cargué pero como mínimo llegamos igual veis que vamos en primera posición, muy justitos ahí hay que soltar un par de miniturbos y rápidamente cargar otro hacia la derecha para llegar a ese panel turbo con el combo perfecto y veis que lo estamos consiguiendo, de momento tenemos el combo de 36 y esta quizás es la parte más complicada ahí veis que cargo el miniturbo azul, hay que cargar otro muy rápido y otra vez otro muy rápido y aquí son dos consecutivos hacia la derecha intentando pasar por las monedas es algo complicado pero veis que de momento la primera vuelta la estamos cumpliendo el combo perfecto, tenemos un combo de 50 la verdad es que cuesta lo suyo pero una vez coges el truco que es soltar los miniturbos muy rápido y sobre todo tener suerte con esos cupones pues ya os digo, guiaros por las monedas es lo mejor que podéis hacer ahí veis que cargo el miniturbo, lo suelto y justo tocamos al Mario Chef que esto nos va a servir para volver a llegar a esa rampa con el combo perfecto todavía cogemos ahí las tres moneditas y ahora otra vez lo de antes aquí se nos fue para un lado el derrape, eso fue una verdadera pena porque hubiéramos llegado con combo perfecto creo yo pero lo dicho, os tenéis que meter por la rampa que planea porque de esa manera no os arriesgáis tanto a perder el combo y además pues tenéis más oportunidad de hacer más acciones ahí veis que nos toca ese furor de flor de fuego que podemos pasar por la parte de fuera justo antes de que se termine ha ido súper justo pero oye la cuestión es que nos ponemos ahí en primera posición tenemos de momento un combo de 35 y más de 10.000 puntos y vamos a entrar en meta, ya os digo, acabando con un combo que se nos ha roto una sola vez y con esa enorme puntuación de 17.741 puntazos con un solo furor que ha sido de flor de fuego que es una basura entonces esto con furores de monedas llegamos a 20.000 fácil, ¿vale? lo dicho, vamos ahora con el tercero y último mansión de Luigi X porque este circuito lo tenemos bastante bien tenemos a esa Pidgellor Rosal 3 tenemos al Turbo Birdo, creo que se llama, a nivel 2 y el Ala Dorada, para mí, la mejor del juego a nivel 4 creo que era 3 o 4, sí la verdad es que la configuración es espectacular para sacar buenas puntuaciones veis que salimos ahí en quinta posición como siempre, de la quinta para abajo podemos utilizar el cupón de objetos pero ahí me lo reservo un poquito veis que nos ponemos primeros con ese par de mini turbos y aquí en la caja pues ya podemos tener ocasión de sacar el primer furor de monedas pero veis que no que lo que logramos son dos monedas y una caja que nos viene bastante bien tenemos un combo de 25 ya, enorme y no nos va mal ir quintos, ¿eh? porque aquí pues tenemos, todavía pues podemos sacar champiñones podemos sacar bombas podemos sacar lo que veis por ahí vamos a pasar por la parte de fuera por la zona del planeo donde vamos a coger esas monedas y nos vamos a ir a saltar para mantener el combo, ¿vale? aquí es un tanto difícil mantenerlo pero nos vamos siempre para atajar por la parte de la derecha este furor llega en un momento fatal porque es justo en el salto no podemos coger prácticamente monedas y además ahí nos quedamos casi medio tirados en el atajo pero oye, la cuestión es que estamos manteniendo el combo que ya es de 80 y lo mejor es que todavía tenemos el cupón por utilizar, ¿eh? tenemos aquí a Toad que está bastante peleón y ahí el que va en primer lugar pues también está luchando bastante y esa verde que nos pasa nos silbaron las orejas dos veces con esas verdes yo todavía no sé qué pasó ahí ahí veis que tenemos un problema con el panel turbo no sé por qué no lo coge como si hubiéramos dado un salto no me preguntéis por qué pasa eso pero bueno, se nos rompe el combo otra vez una verdadera rabia porque estoy seguro que habríamos llegado a los 50.000 y quedaría mejor el número que veis en pantalla pero bueno la cuestión es que me estoy ahorrando también lo que os digo el cupón de objetos que lo podríamos haber utilizado en cualquier momento tanto cuando vamos mal como cuando vamos bien pero la cuestión es que vamos a entrar en meta con un combo de 32 se nos ha roto una sola vez y con esos 18.000 puntazos que ya os digo con un furor que casi no hemos aprovechado y que si fueran dos de monedas tendríamos 20.000 puntos así que tenemos algo de margen y nada chicos esto es todo lo que os quería enseñar espero que os sirva que tengáis mucha suerte en la liga vamos a tope a ganar y nada muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.